Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 14 al 23. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo, ¿Ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo? ¿Por qué no entra en su corazón, sino en el vientre, y después sale del cuerpo? Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó, lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo, y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor ¡Dichoso tu pueblo y tus servidores que siempre estarán en tu presencia para escuchar de ti, de tu sabiduría! ¡Pues bien, mis queridos fieles, la sabiduría de Dios estará presente en lo que pensamos, en lo que soñamos, y en lo que queremos! ¡Pues abramos nuestro corazón hacia ella! ¡Que nuestra oración del Santo Rosario sea siempre nuestra despertadora vigilante! ¡Que la palabra de Dios nos inculque la sabiduría que tanto necesitamos en esta búsqueda de Dios, tal como la hizo la reina de Zabá! quien comprobó la sabiduría del Rey Salomón conforme al relato del Libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 1 a 10 y que podamos ser nosotros un instrumento del Maestro por excelencia Jesús de Nazaret que enseñaba la verdad de que sí, lo que mancha al hombre es lo que sale de dentro tal como está escrito en el Evangelio según San Marcos que acabamos de escuchar el día de hoy Bueno, a continuación seguimos con el tema hermenéutica bíblica que para el día de hoy estará dispuesta a dar respuestas indispensables a los pequeños niños y niñas que siempre hacen preguntas inimaginables acerca de la Biblia o acerca de los personajes bíblicos que hay en la Biblia pues he aquí en una de estas preguntas inimaginables de ellos por ejemplo, ¿cómo era realmente la reina de Zabá? ¿Cómo era realmente la reina de Zabá? Pues bien, en primer lugar, hermenéutica bíblica enfoca el aspecto físico de la reina de Zabá hermenéutica destacó que ella tenía la piel de color negro y era una mujer muy inteligente, muy poderosa, muy bella y gobernó durante el siglo X antes de Cristo y el territorio de su reino es actual norte de Etiopía según hermenéutica bíblica que a través de su unión con Salomón los etíopes afirmaron la conexión entre sus reyes y la monarquía davídica de Israel y se sabían de que ella acudió a Israel porque se le habían llegado rumores de la gran sabiduría del rey Salomón por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Abre Señor mis labios para alabar tu nombre y el de tu Santa Madre Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador y Redentor mío por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender Amén Ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por Cristo Señor nuestro Amén Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Por eso ven con nosotros a caminar Santa María ven Ven con nosotros a caminar Santa María ven La triunfante resurrección de Jesús ¿Por qué busca ahí entre los muertos al que está vivo? No está aquí Ha resucitado Jesús se apareció muy en particular a los pecadores arrepentidos como Pedro, Tomás y la Magdalena Se ve en esto su bondad y misericordia Viviré cristianamente para poder resucitar gloriosamente recordando que una vida cristiana culmina en nuestra muerte cristiana Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga tu reino Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señor Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Y líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorre especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Quiero decir que sí Quiero decir que sí Quiero decir que sí Como tú Como tú Como tú Un día Como tú María Quiero seguirle a Él 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 Como tú María Como tú Un día Como tú María La admirable ascensión de Jesús al cielo Mientras los bendecía Se separó de ellos Y fue llevado al cielo Nuestra verdadera patria No está en la tierra Sino en el cielo Adonde no existe ni el dolor Ni la tristeza Ni la enfermedad Ni la muerte Ahí veremos a Dios Gozaremos de su presencia Y estaremos eternamente con Él Pensando que estamos en este mundo Esperando ir a la patria verdadera Procuraré utilizar los dones terrenales En tal forma que me ayuden a ganar el cielo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos María, Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos Gran Señor Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Y líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorre especialmente A las más necesitadas De tu misericordia Amén Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor El amor es comprensivo El amor es servicial El amor no tiene envidia El amor no busca el mal Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor La venida del Espíritu Santo Sobre María Santísima Y los apóstoles Se les aparecieron unas lenguas Como de fuego Que se repartieron Y se posaron Sobre cada uno de ellos Quedaron todos llenos Del Espíritu Santo Los apóstoles cambiaron De tímidos Se convirtieron en valerosos De ignorantes en sabios De tibios en la fe En fervorosos Pedro predicó su primer sermón Convirtiendo a tres mil personas No me bastará ser católico Daré testimonio De que he recibido El Espíritu Santo En el bautismo Y lo he aceptado En plenitud En la confirmación Practicando mi fe Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Eres entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Eres entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Eres Entre todas las mujeres Y bendito Es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Eres entre todas las mujeres Y bendito es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor es contigo Bendita tú Eres Entre todas las mujeres Y bendito Es El fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos María Madre De gracia Y madre De misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Gran Señor Oh Jesús mío Perdona Nuestros pecados Y líbranos Del fuego Del infierno Lleva Al cielo A todas las almas Y socorre Especialmente A las más Necesitadas De tu misericordia Amén Levanto mis manos Cierro mis ojos Para proclamar Tu nombre Dios de poder Digno de alas Digno de alabar Señor Gloria y majestad Están Sea de ti Rey de la creación Por siempre Amén La asunción de María Al cielo En cuerpo y alma Feliz La que Ha creído Ha creído Que se cumplirían Las cosas Que le fueron Dichas De parte Del Señor Nos prepararemos Nosotros Con una vida Santa Para tener Una muerte Santa Pediré siempre A la Virgen Santísima En el Rosario Que sea Mi abogada Ante Dios En la hora De mi muerte Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos María Madre De gracia Y madre De misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Gran Señor Oh Jesús Mío Perdona Nuestros pecados Y líbranos Del fuego Del infierno Lleva Al cielo A todas Las almas Y socorre Especialmente A las Más Necesitadas De tu misericordia Amén Mientras Recorres La vida Tú nunca Solo Estás Contigo Por el Camino Santa María Va Por eso Ven con nosotros A caminar Santa Santa María Ven 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 con nosotros A caminar Santa María Ven La coronación De Santa María Santísima Como Reina y Señora del Universo Una gran señal Apareció en el cielo Una mujer Vestida del sol Con la luna Bajo sus pies Y una corona De doce estrellas Sobre su cabeza Jesús antes de morir Nos dio a María Como nuestra madre Es nuestra abogada Y medianera Es el refugio De los pecadores Pongamos en ella Nuestra confianza Acudamos a ella En nuestras penas Y sufrimientos Trataré de rezar El rosario Todos los días Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú Eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos María Madre De gracia Y madre De misericordia En la vida En la vida En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señor Oh Jesús Mío Perdona Nuestros pecados Y líbranos Del fuego Del infierno Lleva Al cielo A todas Las almas Y socorre Especialmente A las Más Necesitadas De tu misericordia Amén Por las intenciones Del Santo Padre Rezaremos Un Padre Nuestro Un Ave María Y un Gloria Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llén eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dios te salve María Hija de Dios Padre En tus manos Encomendamos nuestra fe Para que la ilumines Llén eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Ruega Por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Madre de Dios Hijo En tus manos Encomendamos nuestra esperanza Para que la aliente Llén eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo En tus manos Encomendamos nuestra caridad Para que la inflames Llén eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Templo y sagrario De la Santísima Trinidad Virgen concebida Sin culpa original Tienes de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega Por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Reina Y madre De misericordia Vida dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Hijo de Eva A ti suspiramos Himiendo Y llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señora Abogada Nuestra Vuelve A nosotros Esos Tus ojos Misericordiosos Y después De este destiero Muéstranos A Jesús Fruto bendito De tu vientre O clementísima O piadosa O dulce Siempre Virgen María Ruega Por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos Dignos De alcanzar Las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Oremos Te rogamos Señor Que nos concedas A nosotros Tus siervos Gozar De perpetua Salud De alma Y cuerpo Y por la gloriosa Intersección De la bienaventurada Virgen María Seamos librados De la tristeza Presente Y disfrutemos De la eterna Alegría Por Cristo Nuestro Señor Amén